Estamos con Daniela Bugataz, yo dije un hombre influyente en el entorno de Ollantumala y vamos a hablar de varios temas que a mí y a usted seguramente le preocupan muchísimo. Mucha gente nos dice, yo no puedo votar porque fugimos hoy y por razones morales, etc. Pero el plan de gobierno de Ollantumala es aterrador, aterrador. ¿Qué hago? Para ver si usted nos tranquiliza un poco, vamos a conversar esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Después de tanto tiempo. Ahora, el señor Ollantumala ha tenido un gesto importante. Ayer ha firmado el Acuerdo Nacional, que no había firmado la agrupación política en todos estos años. Sin embargo, hay discrepancias entre el plan de gobierno que tengo acá y el Acuerdo Nacional. Tal es así que el Acuerdo Nacional publicó un documento, hace poco, en el que compara cada una de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional con los planes de gobierno. De cada una de las agrupaciones participantes en primera vuelta. No sé si salió un documento, es bien interesante. No, no ha tenido problema. Y acá, bueno, se registran discrepancias, diferencias, planteamientos específicos muy importantes. Creo que es con el plan de gobierno con quien más discrepancias hay. Entonces uno se pregunta, ¿qué prima? Si hay discrepancias, ¿el Acuerdo Nacional o esto que le presentaron al Jurado Nacional de Elecciones? Mira, Rosa María, para tranquilidad de todos los televidentes, lo que prima es lo que se ha firmado lo último. Lo último. Y lo que tiene la firma del candidato, que es el presidente de Gana Perú, y es el que nos representa a todos nosotros. Tanto es así que se firmó el compromiso con el pueblo peruano, y ese compromiso ha sido abierto a la sociedad para que se incorporen una serie de intelectuales que están trabajando en una serie de propuestas para tratar de llegar a un plan de gobierno de concertación. Ese es el objetivo final. Ahora, una de las diferencias más importantes con el Acuerdo Nacional es que en el plan de ustedes el Estado asume un rol participativo y regulador en la economía, cosa que en el Acuerdo Nacional no se establece. O sea, por lo tanto ustedes desechan ese mayor rol del Estado. ¿Lo dejan de lado? Lo dejamos de lado. O sea, estamos firmando el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional implica la unión de todas las fuerzas políticas del país que están de acuerdo con 33 políticas de Estado que son fundamentales para el desarrollo del país. Ahora, el compromiso nuestro es hacer de estas políticas de Estado hacer la realidad. Porque han pasado 10 años y qué cosa hemos avanzado con el Acuerdo Nacional. Para eso el CEPLAN, que es parte también, hizo el Plan Bicentenario. El Plan Bicentenario es justamente el desarrollo de estas 33 políticas con mucha estadística, cuadros, etc. Este plan se puso a disposición a través del Acuerdo Nacional de todos los partidos políticos. Y el Partido Político Gana Perú no solamente no quiso firmar el Plan Bicentenario, sino envió una carta al señor Max Hernández, presidente del Acuerdo Nacional, el 11 de marzo, o sea, muy recientemente, señalando por qué no podían firmarlo. Y de nuevo, si ustedes han firmado el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario es el desarrollo del Acuerdo Nacional. Claro, pero es que hay discrepancias de la forma como el CEPLAN está interpretando el Acuerdo Nacional. Es hasta donde yo lo tengo entendido. Entonces, si se está firmándose el Acuerdo Nacional ahora y se asume que el CEPLAN ha hecho un adecuado desarrollo del Acuerdo Nacional, habrá que revisarlo y aceptarlo. Es bien importante. Pero lo que pasa es que el CEPLAN no ha venido haciendo un trabajo, en nuestra opinión, adecuado. Claro, lo que pasa es que acá es un tema de fondo. El señor Félix Jiménez, que envía esta carta, lo que señala es que, digamos, tanto en el Acuerdo Nacional como en el Plan Bicentenario, el esquema económico que asume el Perú es un esquema económico que apuesta a la exportación. Y el esquema económico que privilegia Ollanto Mala no es un esquema que apuesta a la exportación. No, Rosana María, ahí yo quisiera que me permitas aclarar. O sea, cuando nosotros hablamos del desarrollo de un mercado interno porque consideramos que es indispensable que crezcan los mercados internos, eso no significa por ningún momento que tú dejes las políticas proexportadoras. Lo que se critica es que la única política que tengas sea la proexportadora y no tengas una política de desarrollo de industrialización, de mercados internos. Esa es toda la discrepancia. Pero fíjense lo duro que es en la carta. La conclusión es que los países subdesarrollados pueden ser los peores perdedores. No pueden mejorar sus estándares regulatorios porque perderían competitividad con sus partes, ni pueden expandir sus mercados internos porque la penetración de las exportaciones de los países industrializados no perjudican. Es decir, la exportación, el sistema de libre comercio de ida y vuelta hace que vengan productos importados, no puedo competir con ellos y además mis estándares regulatorios en medio ambiente y laborales van a precarizarse. Entonces todos estos males los trae el libre comercio. No, Rosa María. Pero es lo que dice la carta. Ese es Félix Jiménez. No voy a discutir con Félix Jiménez, pero si tú analizas lo que son los tigres asiáticos que han logrado un desarrollo interno, todos han pasado por una etapa donde ha habido promoción del mercado interno. Por distintas vías, las vías arancelarias, las vías crediticias, las vías promocionales. Así es. Entonces, ¿por qué el Perú tiene que negarse a desarrollar un mercado industrializado, un mercado que tenga capacidad de absorber la demanda y generar mano de obra, sobre todo para los jóvenes? Porque según Félix Jiménez, su carta, el caso de los cuatro tigres asiáticos, y lo dice así específicamente, no es aplicable al Perú. Eso es lo que él dice. Ese caso no se aplica al Perú. A nosotros no nos sirve para nada. No, yo no voy a discutir la carta de Félix Jiménez el día de hoy, pero yo te digo, si tú vas a desarrollar un mercado, tienes una serie de posibilidades que te ofrecen las alternativas. O sea, hay medidas de proporción. Este tipo de estrategia exportadora no es aplicable. El éxito de los cuatro tigres asiáticos ocurrió porque no tenía competidores. Bueno, lo que está diciendo es que ellos optaron por cerrar su mercado. O sea, los países asiáticos en un principio ellos cerraron. O sea, tú ahora trata de exportarle a Corea una serie de productos y están con su mercado cerrado. Lo mismo ocurre con Brasil. O sea, el éxito económico que tiene Brasil es porque tiene una serie de productos que están protegidos en su país. Nosotros ya hemos avanzado abriendo el mercado nuestro, pero lo que tenemos que hacer es dar las condiciones para que se desarrolle la industria nacional. ¿No van a cerrar el mercado peruano? No, se va a abrir más todavía. ¿Más? Se va a abrir más. O sea, no se va a cerrar el mercado. ¿Y qué hacemos con Félix Jiménez? Félix está bien. Es un gran técnico y tiene una forma un poco dura de escribir las cosas, pero es un gran técnico, Félix. No, sí, gran amigo. Buena gente, pero digamos... No, es un gran técnico. Es un profesional de primer nivel. Claro, pero usted tiene ideas completamente distintas. Pues, evidentemente no somos robots. No, yo lo sé. Pero mira, si hablamos del desarrollo de mercado, el desarrollo económico, el país tiene una línea que tiene que continuar. O sea, esa línea no va a variar. Que hablemos nosotros de llevar, por ejemplo, como dice el Acuerdo Nacional, el presupuesto de educación al 6%, estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Estamos hablando de elevar al 19% como mínimo la presión tributaria. Está en el acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la discrepancia? Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con Daniela Gutiérrez.